Hola de nuevo Infonauta, bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva En esta ocasión vamos a ver de qué forma obtener todas las contraseñas que hayamos introducido en nuestro ordenador con Windows en redes Wi-Fi, es decir todas las contraseñas Wi-Fi que hayamos utilizado de tal forma que podamos volver a visualizarlas y además todo esto sin la necesidad de tener que instalar ningún programa adicional lo haremos todo con el símbolo del sistema Interesante ¿verdad? ¡Cemenzamos! Bueno, en primer lugar, algo que debemos tener en cuenta es que este vídeo es meramente educativo e informativo es decir, en ningún momento, en ningún caso me hago responsable del mal uso que puedas hacer de esta técnica Esto está pensado fundamentalmente para poder recopilar de nuevo todas las contraseñas que hayamos introducido en distintas Wi-Fi para poder utilizarlas, por ejemplo, en otro dispositivo Además, este método es perfectamente válido sobre cualquier sistema operativo Windows es decir, XP, Windows 7, Windows 8 y Windows 10 Bueno, vamos a realizarlo para que veas que es realmente sencillo En primer lugar, cuando pulsamos sobre este icono obtenemos la lista de Wi-Fi que pudiéramos tener y sobre todo aparece en la que estamos conectada en cada momento Esto nos va a permitir obtener todas las claves de todas las Wi-Fi o las redes inalámbricas en las que nos hayamos conectado y hayamos introducido contraseñas Una vez dicho esto, lo que haremos será pulsar en inicio y empezar a escribir CMD para ejecutar el símbolo del sistema Ahora bien, recuerda, hay que ejecutarlo como administrador de modo que voy a pulsar aquí Si tienes contraseña de administrador te la pedirá se la introducimos Y ya tenemos aquí la ventana del símbolo del sistema Pues bien, lo que vamos a hacer es introducir este primer comando NETSH, espacio, WLAN porque se refiere a las redes inalámbricas SHOW para que las muestre Todo esto con espacio entre ellos Es decir, NETSH, espacio, WLAN, espacio, SHOW, espacio, PROFILE Al pulsar ENTER Como ves, obtenemos la información de los distintos perfiles de usuario Es decir, en esta ocasión estamos viendo que yo tengo aquí dos redes de JASTEL y una red de ORANGE que son las tres redes a las que me he conectado Pues bien, para obtener todas las contraseñas Como te he explicado al principio Simplemente tendríamos que utilizar este comando NETSH, espacio, WLAN, espacio, EXPORT, para exportar, espacio, PROFILE O PROFILE, como lo queráis decir, espacio Queremos exportarlo en una carpeta o en una ubicación de disco duro De modo que vamos a poner PODER IGUAL, estoy así, en espacio C, dos puntos Contra barra Porque quiero que se guarde en el raíz del disco duro C Si tú quieres otra unidad tendrías que ponerlo aquí Espacio Y por último KEY, igual, CLEAR Bien Observa con atención el comando Ponlo con exactitud, no te confundas Y al pulsar ENTER Como ves Me está exportando precisamente varios archivos Un archivo XML Con los datos de la red Wi-Fi de ORANGE Y otros dos archivos XML También con los datos de las dos respectivas redes Wi-Fi de JASTEL Pues bien, una vez hecho esto Si vamos a esa ubicación, es decir Al disco duro C Como ves Aquí lo tenemos Voy a abrir cualquiera de ellas Por ejemplo, este Y lo vamos a abrir con botón derecho Abrir con BLOCK DE NOTAS Voy a ponerlo en grande Aquí podemos observar Todos los datos que tiene Y abajo Encontraremos Un apartado Que está entre las claves KEY MATERIAL Que representa precisamente La contraseña De ese Nombre de Wi-Fi La contraseña que introdujimos En esa Wi-Fi Para poder tener acceso ¿De acuerdo? Como ves Es un sistema muy sencillo Si hemos accedido A 10 o 20 redes inalámbricas Pues lógicamente Haciendo esto Obtendremos Esa misma cantidad De ficheros XML En los que aparecerán Todos los datos De configuración Así como el dato Que nos importa Que es la contraseña Si te ha gustado O te ha sido útil Este vídeo Por favor Dale un like No olvides Suscribirte En el canal de YouTube Infoductiva Sigue a la página De Facebook Infoductiva Pásate por nuestra página web Infoductiva.com Y nos vemos En la próxima entrega De tu canal de YouTube Infoductiva Hasta pronto Infonauta Infoductiva